La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha incautado más de 41 toneladas de picadura de tabaco, siendo la mayor aprehensión desarrollada hasta el momento a nivel nacional, la cual supone una equivalencia aproximada de más de 4 millones de cajetillas de cigarrillos. El valor en el mercado del tabaco asciende a 6.640.000 euros. Se ha detenido a los 11 integrantes de la organización. Se les imputa los delitos de contrabando y contra la hacienda pública. La investigación se inició tras detectar desde primeros de año un considerable aumento de la existencia de tabaco en picadura y en cigarros entubados en diferentes localidades de la provincia de Jaén, a la vez que se recibieron varias denuncias de asociaciones de estanqueros de la provincia y de una compañía de distribución de tabaco que estaban detectando una bajada en las ventas de un 30% aproximadamente. Los agentes comprobaron que en varios domicilios y establecimientos de la provincia jienense se estaba vendiendo picadura de tabaco sin la pertinente autorización. En los registros practicados en dos localidades de Jaén se intervinieron 400 kilos de picadura de tabaco, gran cantidad de cigarrillos acabados en bolsitas de 21 unidades, gran cantidad de cigarrillos sin entubar, 10 máquinas para picar y otras 18 para entubar. Posteriormente, la Guardia Civil detectó que la empresa suministradora se encontraba en dos naves industriales de Fuenlabrada y Leganés, que no figuraban en los registros mercantiles. La actividad de esta consistía en la adquisición, por una parte, de tabaco a granel de empresas con sedes en España, Polonia y Bangladesh, y por otra, de máquinas para el picado de tabaco y el entubado de cigarrillos en Estados Unidos. En las naves se ha incautado un total de 40.644 kilos de tabaco, varios envases de producto aromatizante, siete vehículos y ocho ordenadores. La distribución de la mercancía la realizaban a través de una agencia de transportes con envíos diarios a todos los puntos de España y Portugal. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.